¡Eso es Lupe Díaz! ¡En ese se mueve ahora! ¿Cómo sería de joven? ¡Que venas para movernos! ¡Eso mando la media vuelta! ¡Y también la vuelta entera! ¡A ver esos aplausos! ¡Ahí dice la repetidora! ¡A ver ese público presente! ¡A ver esos aplausos para esos viejitos de la tercera edad! ¡Y que viva la Virgen de la Catenaria, sí señor! ¡Así estamos cerrando las fiestas! ¡Así están cerrando los señores periodistas! ¡Oigan, si todavía se da almuerza! ¡Al lado de la iglesia están dando la...